La presidenta Cristina Fernández llegó a Italia, donde participará de los festejos por los 150 años de la unificación de la República Italiana, que tendrán lugar el próximo jueves. Encabezará una reunión binacional de empresarios, se reunirá con el presidente Giorgio Napolitano y con el premier Silvio Berlusconi, y también inaugurará una muestra de arte en Venecia. Mañana miércoles por la mañana, la presidenta, acompañada por la comitiva argentina, se reunirá con el presidente italiano Giorgio Napolitano en el Palacio Quirinale, y luego ambos brindarán una declaración a la prensa. Al mediodía, el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Silvio Berlusconi, ofrecerá un almuerzo en honor de la presidenta argentina y de los miembros del gabinete que la acompañan en su estadía en Italia.